Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? La idea de esta Masterclass es que la podamos hacer un poco más participativa. Quiero que la dividamos en dos partes. La primera parte va a ser producción de proyectos en cuanto a la formación de los eventos. Y la segunda parte va a ser un poco más enfocada a lo que tiene que ver con los mercados musicales. Bueno, como lo decía Yul, mi nombre es Mayra Larcón, soy de Colombia. Les cuento un poquito de lo que hago en Colombia. Soy gestora cultural y cuando uno habla de gestión cultural, encierra muchas cosas. Dentro de la gestión cultural tengo un venue en el que el 70% de la programación que hacemos en este espacio es escenario de música en vivo. Son artistas de diferentes géneros. Es un espacio que lleva cinco años en el mercado, que tiene una capacidad de 500 personas, en donde hemos tenido artistas desde muy conocidos en nuestro país y de otros países que vienen invitados, hasta artistas que hasta ahora están empezando su carrera musical y hacen sus lanzamientos o fiestas de diferentes mercados y demás. Tengo un festival de rock, se llama Electro Rock Fest. Este es un circuito de artistas independientes en el cual lo que intentamos en este festival desde el día uno que nació en enero de 2019 es darle visibilidad a los proyectos musicales tanto en escenarios de música en vivo como en medios de comunicación independiente, que esa es una de las cosas de lo que ahorita empezamos a mirar también. Y soy manager de artistas. En el tema de ser manager no me ha interesado nunca trabajar desde un solo género. Pienso que la música tiene que ser global y si trabajamos en música tenemos que estar abiertos a las diferentes posibilidades. Y no solamente cosas que nos gusten, sino que realmente veamos que pueden ser proyectos que tengan una visibilidad interesante y que uno pueda también verlos como negocio. Que eso es al final lo que tenemos que empezar a proyectar. Bueno, entonces vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con producción y gestión de un proyecto musical. Ahí muchas personas también me estaban escribiendo y creo que también escribían a las redes de Mousique preguntando si este tema de la producción era enfocado hacia producción de la música como tal o producción de proyectos. Aquí lo que decimos es producción de proyectos. Y cuando hablamos de producción de proyectos es empezar a tener claro que nuestros proyectos son empresas. Cuando nosotros decimos, ok, tengo en proyectos hacer, pero en este momento muchos de ustedes que ahorita me cuentan un poco, ya tienen algo montado. Ya pudieron haber sacado una producción, otros pueden estar hasta ahora proyectando qué es lo que van a empezar a hacer. Pero cuando ya nosotros decidimos entrar en este maravilloso mundo de la industria musical, tenemos que tener muy claro que lo que estamos formando es una empresa. Y como empresa siempre lo tenemos que empezar a proyectar. ¿Cuántos de acá son músicos? Ok. Las otras dos o tres personas que no levantaron la mano, ¿a qué te dedicas? Yo soy ingeniera agrónoma. Ingeniera agrónoma. ¿Y trabajas en algún sector de la música? ¿Alguna línea de...? Ingeniería agrónoma. Ingeniería agrónoma. Oh, perfecto. Eso es maravilloso. ¿Alguien acá no levantó la mano? ¿Tú qué haces? Consultor de negocio y innovación. ¿Y trabajas en el sector de la música o estás incursionando? Estoy trabajando e incursionando. Ok. ¿Y tú? En la producción, tanto musical como de teatro. Ok, perfecto. Ahí en todo lo que tiene que ver con teatro, cine, está implícita la música. Bueno. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar, un poco de qué es producción, las etapas de la producción, en donde hablamos de pre-evento, de evento, post-evento, medir lo improbable y por qué diseñar experiencias y no solo eventos. En nuestra primera parte, en donde lo vamos a hacer un poco más teórico con presentación. Bien. En nuestra segunda parte, en donde quiero que seamos un poco más prácticos y participativos, creo que ustedes dos estaban esta mañana en LPA, ¿cierto? No, ninguno estuvo esta mañana en el mercado. Tú sí estabas. Ah, tú sí estabas. Bueno, entonces vamos a hablar de qué son las ruedas de negocios, por qué es importante asistir a una rueda de negocios, gerente de proyecto, por qué es importante que tu proyecto asista a ruedas de negocios y todos los músicos, por qué es importante que estemos allá. ¿Cómo prepararnos para una rueda de negocios? ¿Qué aspecto tienen en cuenta los programadores? Yo normalmente soy programadora o compradora, en mi espacio, en mi venue, soy programadora, soy la que decide si esto vamos a hacer o no vamos a hacer. Entonces, qué es lo que nosotros como programadores estamos viendo de importancia en nuestros proyectos musicales y vamos a hacer un ejercicio práctico colaborativo al final. Bueno, cuando hablábamos del tema de lo de producción, entonces hablamos de un concepto general de producción y ahí empezamos a darle forma hacia lo que tenemos que enfocarlo nosotros. Entonces, la producción como tal es una actividad económica que se encarga de transformar los insumos, que en este caso nuestro insumo es la música, y convertirlos en un producto o servicio. Es lo último que nosotros vamos a sacar al mercado, cuando ya materializamos nuestras canciones, nuestro disco, sea un EP o un disco que vayamos a sacar. En este sentido, la producción forma parte activa y económica en general. ¿Cuál es la finalidad que nosotros normalmente deberíamos tener? No solamente hacer música por amor al arte, que muchos también lo hacen, por pasión, sino que nuestra música tenga una rentabilidad y muchos pensamos en que queremos vivir de la música. Yo quisiera realmente vivir de la música, desde los diferentes aspectos y las diferentes facetas que tenemos dentro de la música. Actividad económica. Y tiene la capacidad de generar un valor agregado tanto en los bienes como en los servicios, en especial cuando se le suma una nueva utilidad o mejoramiento según sea el caso. Cuando hablábamos, por ejemplo, el campo en el que tú estás, que tiene que ver también con teatro, es como no solamente nuestra música sirve para sacar un disco y que sea una reproducción en plataformas o que tengamos un concierto, sino cuáles son las otras utilidades que nosotros finalmente le podemos dar a este producto que sacamos. Podemos colocar nuestra música en jingles, podemos colocar nuestra música en bandas sonoras de series, podemos colocar nuestra música en películas, podemos colocar nuestra música como parte de una producción teatral, podemos colocar nuestra música como muchas en un comercial de televisión y podemos hacer que nuestra música no solamente tenga una línea de negocio, sino que se abra un sinfín de posibilidades en donde nosotros podemos verle utilidad al producto que nosotros estamos sacando. En las etapas, cuando uno empieza a decir, ok, voy a sacar una canción, voy a sacar y voy a hacer un evento, que es lo que normalmente uno debería pensar en hacer un evento para poder lanzar esto. Cuando tuvimos pandemia, obviamente tuvimos que pensar en estrategias digitales para poder hacer estos lanzamientos, pero antes de pandemia y ahora que estamos después de un poco de la parte más crítica de la pandemia, lo ideal sería poder proyectar nosotros ante un público, sean una o cien personas, todo lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Cuántos de ustedes músicos han hecho lanzamientos de sus proyectos musicales en eventos con público? Ok, ok, ¿alguien más? Ok, las dos personas o tres que son músicos y que no lo han hecho así, ¿cómo normalmente hacen sus lanzamientos o hasta ahora van a sacar? Normalmente ha sido con público, sí. ¿Perdóname? Ok, ¿tú? Ok, sí, músicos de sesión. Ok, bueno. Y tú, ¿cuándo fue el último lanzamiento que hiciste con público? Año y medio de pandemia. Año y medio de pandemia. Ajá. ¿Y tenías presente esto? ¿Qué pasa antes, como tenerlo más proyectado durante el evento y después del evento? Sí, era consciente, intentaba acometerlo, no dominaba en absoluto el asunto, pero sí que sentía que me faltaba esa formación en todo esto. Ok. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando nosotros empezamos a organizar nuestros lanzamientos? Que normalmente no tenemos presente el post-evento o el post-lanzamiento. Entonces andamos pendientes de lo que tiene que ver con el pre-evento. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un lugar donde podamos presentarnos. Necesitamos que ese lugar tenga un rider técnico adecuado. Necesitamos que ese lugar tenga un backline adecuado, dependiendo de los proyectos que sean. Y andamos pendientes de todos los temas técnicos que necesitamos. Normalmente como músicos hacemos eso. Pero, o tenemos a alguien, gerentes de proyecto, managers, relacionistas públicos y demás, que anda pendiente de cómo vamos a hacer el tema de la convocatoria, cómo va a ser la estrategia digital que nosotros vamos a realizar, cómo vamos a difundir esta información, si este lanzamiento lo vamos a hacer para un público en general, si este lanzamiento lo vamos a hacer para medios de comunicación, si este lanzamiento va a ser enfocado hacia quién. Y eso lo tendríamos que pensar o lo debemos pensar antes de que nosotros saquemos la canción. Y, digamos, le ponemos fecha. Normalmente debería ser uno o dos meses antes de que nosotros empecemos a decir, ok, voy a hacerlo en enero de 2022. Perfecto, miremos, estoy en diciembre. Diciembre, enero, ¿si me da para poder tener toda esta proyección? Hoy en día, de manera digital, uno puede hacer muchas cosas. Puedes enviar las invitaciones de manera digital, ya no necesitas que sea un correo físico para poder tenerlo. ¿Qué es lo que quieres comunicar con esta invitación? Y todos estos factores tienes que empezar a tenerlos en cuenta en la proyección de un pre-evento. Sea para lo que ustedes deseen hacer. Esto sea para un lanzamiento musical, esto sea para un evento o concierto que ustedes quieran realizar, esto sea para invitar a la gente a que vaya a un concierto del cual tú haces parte como músico de sesión, si tú quieres que vayan y vean también tu trabajo. Porque finalmente los músicos de sesión siempre se están vendiendo, como todos nosotros los estamos haciendo. Ellos venden su trabajo y nosotros vendemos, pues obviamente, todo el otro proyecto. Perfecto. Durante el evento, ya nosotros empezamos a mirar todo el tema. Perfecto. Hoy llegué acá, ya todo el equipo del teatro se encargó y de música se encargó de tener toda la pre-producción. Yo llego, estoy aquí, me encargo de traer mi presentación y tengo que saber qué es lo que tengo que tener para ese día. Tengo una preparación de la presentación, tengo una preparación de que llegue unos minutos antes, a tiempo para que el equipo pudiera probar que si no servía. Entonces, en el caso de ustedes, tengo que llegar antes y puntual a las pruebas de sonido, tengo que verificar que el día del evento todo esté funcionando. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los imprevistos, en los cuales nosotros tenemos que tener unos espacios para que realmente podamos darles manejo a este evento. Y por supuesto que en el momento del evento, la cúspide de lo que nosotros estuvimos preparando uno o dos meses, salga perfecto. Y en este orden de ideas, volvemos al pre-evento, en donde no solo la planificación fue importante, sino planificación del evento, sino el ensayar. Y el saber que el producto final, que vamos a terminar vendiendo, va a salir en óptimas condiciones. Porque eso es lo que a un público, sea un público general, va a cautivarlo, sea un público específico, como medios de comunicación, productores, compradores o demás, va a cautivarlos, y esto tenemos que prepararlo en. Resulta que hoy termino yo mi evento. Hoy termino yo mi charla. Dejé el tema ahí. Nunca me preocupé por quiénes eran las personas que venían. Nunca me preocupé porque de pronto el señor que está sentado en la tercera fila, o la señora que está sentada en la cuarta fila, también tiene un mercado musical en Europa, y le interesaría poder tener a alguien que dictara también unas charlas. Nunca me interesó conocer el público que yo tengo este día. Entonces no me voy a enterar de qué es lo que más puedo hacer. Y esto es supremamente importante, porque uno dice toqué, lancé, ya, perfecto. ¿Cuánto se vendió o no se vendió? Y listo. Tema cerrado. En este punto es muy importante que nosotros utilicemos unos KPI para poder medir los resultados. Estos son indicadores claves de desempeño. En este ustedes pueden empezar a revisar cuáles son los puntos más importantes que ustedes van a tener y qué les interesa medir. Entonces, ok, me interesa tener claro cuántas ventas hubo en caso de que vaya a tener taquilla. Si yo quiero tener cuántas ventas tuve, también es importante tener qué clase de público tuve ese día de mi evento. Porque a eso es que le voy a apostar yo para la próxima oportunidad. Ya sé que mi público invité personas entre los 20 y 40 años, pero resulta que el día del evento vinieron personas solamente de 20 a 30 años. Los de 30 a 40 no salieron de sus casas. Y esto fue algo que empezamos a notar muchísimo después de que pasó la época más crítica del COVID. ¿Por qué? Porque las personas entre más adultas somos, le teníamos más respeto al tema. Y empezamos a decir, no quiero salir. Yo prefiero hacerlo todo de manera virtual hasta que no hubiese una vacuna. Los muchachos que eran más jóvenes, de 18 hasta 25 años aproximadamente, estaban ávidos de comerse el mundo, de volver a socializar, de volver a hacer actividades y de volver a rumbear, tomar y demás. Entonces, ¿cuál es el público que realmente está asistiendo? Para que en mi próximo evento yo sepa cómo empezar a comunicar. O no me interesa este otro público que no vino porque sé que no va a salir y me enfoco en este, que puede que no solamente no quiera salir, sino que es más el público que yo tengo para mi proyecto. O empiezo a sacar unas estrategias de KPIs hacia lo que necesito para captivar este otro público o voy a hacer X, Y, Z. ¿Y cuál es la única manera de saberlo? Si no podemos medir. Si nosotros no nos interesamos desde el principio en qué es el público y quiénes son los que van a venir, pues es muy difícil nosotros saber cómo vender nuestro producto. Bueno, entonces, aquí empezamos a mirar todo el tema medible, cuál es el alcance que nosotros tuvimos. No sé cuántos de ustedes son proyectos que tienen redes sociales y que ustedes mismos administran sus redes sociales o que tienen un equipo de marketing que les entregue informes de alcance y gestión de redes sociales. ¿Alguna vez los han revisado? ¿Tú? Sí, sacar como tus estadísticas, mirar en qué países te escuchan, qué edades tienen las personas que te escuchan, si son más hombres o mujeres. ¿Lo has sacado? ¿Tú lo has sacado? ¿Tú lo has medido eso? ¿Tú lo has hecho? Yo lo miro, este es para los publicitarios. ¿Pero te has sentado con el proyecto de pronto en el que estés y revisarlo o la obra de teatro que saquen, cómo les va? Sí, lo chequeo pero tampoco lo sé trabajar, digamos. Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes? Igual, lo chequeo en las redes, en Facebook, a lo mejor te suele venir el porcentaje de que son más hombres, más mujeres. Pero lo miran y ya. Punto. Ok, perfecto. Ahí nos quedamos en, tenemos la información pero no sabemos qué hacer con esta información, ¿cierto? Entonces es empezar a resolver estas incógnitas de qué es lo que nosotros podemos hacer con esta información, teniendo claro hacia dónde vamos y la estructura del proyecto que vamos a tener en tener una producción de nuestro equipo de trabajo también. Hay muchos proyectos que normalmente lo que hacen es ser autogestionados totalmente o hay otros que tienen un equipo de trabajo en el que tienen su familia o parte de su banda que se encargan de. Ok, tú eres más diestro con lo que tiene que ver con redes sociales, tú encárgate de redes sociales, que eres el baterista pero eres muy bueno en redes sociales. Tú que eres el vocalista o la vocalista, encárgate de relaciones públicas porque se te da el trato con la gente. Tú encárgate de XYZ. Tú que aparte de ser el bajista también eres productor pues te vas a encargar de todo el otro tema logístico operativo de lo que tiene que ver con nuestro proyecto. Si soy un proyecto solista pues termina uno inicialmente lo ideal es que uno se llene de un equipo de trabajo y se rodee de un equipo de trabajo. Pero si uno no puede hacerlo inicialmente por costos y demás pues es como intentar uno tener las bases mínimas para que pueda saber cómo lo tiene que empezar a hacer y cómo hacer una proyección y una producción más organizada de su proyecto musical. Entonces si ustedes pueden hacerlo mensualmente de estar revisando sus redes sociales empiecen a hacerlo. Los resultados las estadísticas cuáles son las edades en las que nosotros estamos llegando más. Si nosotros sabemos eso después podemos saber cómo comunicar el siguiente post o el siguiente flyer que vayamos a sacar. Si sabemos que nuestra música está llegando más a mujeres que a hombres así mismo podemos empezar a identificar un poco más hacia qué escribir. Ok. Las que más me escuchan son las mujeres. ¿Qué es lo que nos agobia a las mujeres? ¿Qué es lo que nos gusta a las mujeres? Empecemos a sacar letras más hacia las mujeres. Empecemos a proyectar un poco más y a comunicar más hacia las mujeres. Si nosotros sabemos que los que más nos escuchan son las personas de cierta edad a ok perfecto empecemos a buscar temas que sean más acordes o estas personas normalmente trabajan de tal hora a tal hora tiene libre uno estos espacios las publicaciones que yo voy a sacar de ahora en adelante van a ser en los horarios que yo sé que mi nicho de mercado está disponible para poder verlas y estos temas van a hacer que tengamos un mayor alcance y que nuestro proyecto empiece a tener una mejor producción porque la producción recuerden que no es solamente la puesta en escena sino toda la estructura del proyecto y va a empezar a tener una mejor producción y así mismo voy a empezar a ver los resultados de esto. Y no está mal que estemos cambiando no empecé a publicar martes y jueves no me sirvió no estoy haciendo los lanzamientos de mis canciones en eventos públicos y no me está funcionando no estoy haciendo los lanzamientos de manera virtual y si me funcionan más ok perfecto siempre vamos haciéndolo de prueba y error hasta que encontremos qué es lo que más nos puede convenir a nosotros y qué es lo que más le puede convenir a nuestro proyecto. ¿Queda claro el tema hasta ahí? Obviamente esto es pues un poco más global de lo que puede ser algo más específico de pero yo les puedo dejar también mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme si tienen en algún momento dudas después pues la idea es que podamos apoyarnos después de esto. Bueno vamos a hablar de medir lo improbable cuando pensamos en la realización de un evento aparte de pensar en las etapas de este que era lo que estábamos viendo debemos proyectar todas las variables posibles tanto si tenemos un evento con éxito como si no lo tenemos y dentro de estas variables nosotros tenemos que tener claro y proyectar qué pasa si el evento nos va súper bien que es lo que vamos a hacer después el post evento y qué pasa si el evento no nos va bien aún así tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer no es solamente decir no, nos fue mal no vamos a hablar del tema no vamos a comunicar nada o tuvimos que cancelar el evento y esto fue una falla terrible qué es lo que vamos a hacer o lo que nos ocurrió a muchos en la época en la que empezó el COVID tuvimos que empezar a cancelar nuestros conciertos empezar a cancelar nuestras giras y empezar a cancelar nuestras producciones en general muchos lo que empezamos a hacer fue migrar a la era digital y decir ok no importa aún así voy a sacar mi lanzamiento aún así voy a hacer mi concierto aún así voy a hacer mi festival y aún así voy a seguir comunicando otros decidieron no voy a lanzar no siento que sea una época adecuada para lanzar el impacto que va a tener mi música no va a ser el mismo o simplemente voy a dejar todo este proyecto quieto hasta que pase entonces tenemos que empezar a pensar porque ya sabemos que en cualquier momento puede pasar de poder tener acceso a todo a no tenerlo y ahora después de que ocurre esto tenemos que decir ok estoy dispuesto al cambio total estoy dispuesto a un cambio hasta cierto momento o simplemente yo me rijo hacia lo que yo estoy haciendo si no se puede hacer pues no hago nada y lo voy a hacer de esta manera porque así es cuando normalmente y como normalmente me ha funcionado entonces tener todas estas variables de segundo cuando ya hablamos de un proyecto y de un evento en físico no sé cuántos de ustedes tienen claro el tema técnico de sus proyectos de que tengo que llevar un conector de más tengo que llevar un cable de más tengo que llevar unos platos de más tengo que llevar tengo que llevar tengo que llevar y tengo que tener porque en cualquier momento se puede dañar en cualquier momento se me rompió la cuerda de la guitarra en cualquier momento se me dañaron los platos en cualquier momento el cable no me sirvió en cualquier momento pueden ocurrir muchas de estas cosas y todo esto lo tenemos que tener muy presente y casi que llevar esta maleta salvavidas o mirar las opciones en conciertos que puedan ser un poco colaborativas, que eso lo vamos a mirar ahorita, con los otros proyectos que vayamos a ir manejando. Y en esto, de medir lo improbable, también nos pueden servir los KPI. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer mediciones con unos KPI en el que uno puede darle la estructura que uno desee. Hay unas que son ya un poco más técnicas, en donde te dicen cómo tienes que hacerlo de esto, este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres, y así sucesivamente. Otras en las que ustedes le pueden empezar a dar la estructura que ustedes deseen, de acuerdo a las prioridades que ustedes vayan teniendo de su proyecto. No, para mí es más importante hacer esto primero. No, ahí van ustedes y van dándole forma. Con un KPI, ustedes pueden tener cuáles son las variables en los diferentes temas. En un evento en vivo, cuáles son las variables de redes sociales, cuáles son las variables de épocas, cuáles son las variables de una gira, y cuáles son las cosas que ustedes deben medir y que se deben tener en cuenta en esta clase de actividades. Y lo más importante, que es lo que nosotros estamos viendo de diferencial. No solamente hagamos un evento, no solamente lancemos una canción, no solamente generemos una actividad, no solamente mostremos una obra de teatro, no solamente hagamos un musical. Nosotros tenemos que ofrecer y diseñar experiencias. En este ofrecer y diseñar experiencias, es donde se crea un diferencial de quienes quieren volver, se sienten identificados, y quienes no quieren volver, no se sienten tan identificados, y simplemente pasó desapercibido el tema. Entonces, también conocemos los diseños de experiencias como marketing experiencial. Y es la técnica con la cual las empresas están ahora más concentradas en el cliente. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos claro cuál es nuestra audiencia, nosotros podemos llegarle mucho más fácil a esta audiencia. Podemos tocar fibras con esta audiencia. No solamente sacar o hacer por hacer, o sacar una canción por sacar. Hay un artista que en mi país es muy polémico, y es de amores y desamores, y es Camilo. El esposo de Valuna, el más nominado a los Grammy. Ellos y él saca su música que le llegue a la gente. Mi tío, una persona que no manejaba redes sociales, que no sabía de actualidad musical, se sentía muy identificado, una persona de 58 años, 60 años, se sentía muy identificado con la canción que sacó Camilo, en donde mostraba a los obreros y sus trabajadores construyendo su casa. Con la canción de No Tengo Ni Un Peso, creo que se llama La Canción. ¿Por qué? Porque mostraba la realidad de lo que era el día a día, de lo que ellos estaban haciendo. Y él se sentía identificado con eso. Ay, tan chévere ese muchacho, mire cómo muestra a sus empleados, tan chévere ese muchacho cómo se comporta con la gente. Y para él le llegaba a su ser, y le parecía muy bonita la canción, por eso, más allá de de pronto saber que esto son una estrategia de marketing y lo hacen con una intención. Porque él lo que está mostrando es presentarle a su público el que él tiene, sí, puede que así lo sea y sea un excelente ser humano, pero que él le llega a la gente y que él está con la gente y es para la gente. Y la mayoría de las canciones de Camilo son con intención de diseñar experiencias, son con intención de mostrar ese amor bonito, que se tiene, ideal, que a muchos les parece, por eso decía que en Colombia es un poco polémico, porque a muchos les parece muy irreal, pero otros quisieran tener un amor como el que él tiene con Evaluna. Y todo esto son diseños de experiencias que ellos tienen. Ellos decidieron mostrar todo lo que ellos son como pareja. Ellos decidieron mostrar ese amor que tienen como estrategia de marketing. Y diseñan esta experiencia para que la gente se sienta totalmente identificado y este muchacho, músico excepcional, artista excepcional, sea todo un éxito a nivel mundial. Tan así que fue uno de los más nominados a los premios Grammy. Entonces, es importante que nosotros diseñemos experiencias. Es importante que nosotros tengamos una intención con cada una de las cosas que hacemos. No es solamente sacar una canción. Es sacar una canción con una intención. Es sacar una canción con una estrategia detrás. Es hacer un evento en el que yo realmente le muestra a la gente algo más allá de solamente un concierto. ¿Por qué? Conciertos podemos ver todos los días. ¿Cuál es el diferencial para que yo vaya a uno y no vaya al otro? ¿Qué los hace a ustedes decidir por un artista o por otro? ¿Quién me puede contar? ¿Por qué te decides si tienes dos conciertos el mismo mes o el mismo fin de semana porque decides ir más a uno que a otro? El gusto personal es mejor, ¿no? ¿Perdóname? El gusto personal de cada... Ajá. El estilo que te gusta, lo que cuesta la entrada también, supongo. Sí. ¿Qué más? Quizá lo que sea emocional. Sí. Que te sientas identificado con alguna de las canciones que tenga ese artista o haya sido importante en algún momento de tu vida. Sí, pero el anillo de lo que comentabas antes si te identificas con lo que el artista muestra y te relacionas con tus emociones, con tu forma de ser, ¿quién le sería como un detonante para ir a un sitio u otro? ¿Quién más? El estado de ánimo. El estado de ánimo. ¿Quién más? ¿Qué los hace decidir entre uno y otro? La probabilidad de que tenga de volver a verlo. ¿Y qué te hace querer volver a verlo? ¿Por qué volverías? Porque realmente el artista me llega, me lo paso bien en su concierto. Tuvo un diferencial en su concierto o tiene un diferencial con su música que me hace escogerlo a él. Me hace escoger su show, su puesta en escena o su música, su contenido, sus redes sociales, lo que muestra. Hay muchas opciones que nos hacen decidir por uno y por el otro. Pero todo esto los artistas lo hacen con intención, con una intención muy clara de llegarle a ciertos públicos, de una manera emocional, de una manera económica, en donde yo digo, yo deseo que las personas que me sigan y vayan a mis conciertos sean de un nivel socioeconómico que puedan llegar a pagar una entrada de tantos euros. No me interesan las personas, es que están muy costosos, sí, es que no me interesa que vaya alguien que le parezca costoso. Es como las marcas de ropa o las marcas de los carros. En cuestión de lo que te costa de esa producción, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, un caso como la última, que era U2, que era sumamente cara, las empresas no tenían ese precio, era imposible. Y así, no llegaban a cubrirse gastos. Tienen que tener a eso, ¿no? No hacer otra cosa. Ajá. En muchas ocasiones, con lo que te estás diciendo, los artistas invierten mucho dinero en la producción musical y no dejan un porcentaje alto para el tema de publicidad. Y eso, muchos podríamos verlo como un gran error. Sí nos tenemos que preocupar por el contenido y el producto final, pero no hacemos nada con un producto final excelente, sino proyectamos y en todo el proceso de querer sacar nuestra música, no tuvimos presente que teníamos que pagar por pauta porque teníamos que hacer una muy buena campaña de expectativa, porque teníamos que hacer un muy buen manejo de prensa y en ese manejo de prensa teníamos que contratar a alguien que se encargara de hacernos todo el free press, que fuera realmente atractivo para el público y que teníamos que, y en ocasiones, canciones que no son tan costosas en el tema de producción o que no tuvieron un muy buen video, pero que tuvieron una muy buena campaña, son más exitosas y recaudan mucho más y se pueden vender mucho más costosas que la que fue muy costosa en el tema de producción y eso ocurre mucho. Igual, hoy en día uno piensa, ok, voy a lanzar una canción, ¿cuántos de ustedes se interesan o ven importante que cuando ustedes lancen canción también tengan video? ¿Han lanzado una canción sin video? Entonces, sí es importante tener presente todo el tema de que nosotros cuando lancemos o cuando hagamos algo no solamente pensemos en el momento de lo que salió sino en cómo le va a llegar a nuestro público y qué es lo que va a llegar a sentir nuestro público, quienes pueden llegar a sentirse identificados, y cómo lograr hacer esto por medio de un video, por medio de una muy buena producción musical, por medio de una muy buena estrategia de redes sociales, por medio de una muy buena estrategia de prensa y todo esto en conjunto puede llegar a hacer que nuestro proyecto obviamente sea muchísimo más exitoso y que cuando nosotros ya vayamos a medir al final de podamos ver que realmente el resultado de todo este proceso fue unos números más altos fue un mayor alcance fue mayores reproducciones fueron más seguidores fue el tener más lleno un teatro fue el que después de que toqué dos o tres veces sin recibir un rubro por mi toque me llamen para uno que realmente sí me van a pagar o vaya yo a poder tener un evento en el que tenga muchísimo más gente porque tuve todo un proceso en la producción de mi proyecto que hizo que yo afianzara muchísimo más el público por medio de diseños de experiencias el objetivo de esto es que los clientes finales que son nuestros escuchas tengan un mayor compromiso con la marca lo que tú decías me hace escogerlo de pronto el precio me hace escogerlo en la emotividad entonces que este público nos escoja a nosotros por encima de cualquier persona y que también este público sea nuestro mayor influenciador este público que nosotros cautivamos de una manera efectiva y emotiva es el que va a ser nuestro voz a voz es el que va a decir en ese evento fue esto aquello y lo otro ese público es el que va a tomar fotos en nuestro evento va a publicarlos en redes sociales y va a ayudarnos a hacer publicidad sin que nosotros le paguemos porque de manera implícita ya pagamos por todo esto que se está gestando del otro lado pero necesitamos diseñar experiencias en nuestros eventos necesitamos diseñar experiencias en nuestro proyecto para que esas experiencias nuestro cliente final termine convirtiéndolas en un voz a voz para que así obviamente nos generemos una comunidad más grande y en este punto de diseño de experiencias también juega un papel muy importante el tema del merge ¿cuántos de ustedes tienen artículos de sus proyectos musicales? que vendan o regalen ok ¿qué tienes tú? ¿sí? pues hicimos camiseta y hicimos pegadina y no recuerdo esa misma cosa ok ¿y lo hiciste para el proyecto como tal o para un lanzamiento? para un lanzamiento ¿y cómo te fue? bien salieron cinco hicimos un pack y no recuerdo el disco y sí salieron todavía no quedaron pero sí funcionó ok ¿quién más por acá? pero funcionó ¿era la primera vez que lo hacías? ok ¿y lograste saber por qué te quedaron en porcentajes podrías decir se quedó el 30% de lo que sacamos? el 40% ok ¿por qué dice? pues supongo por saturación empezaban a llegar el equipo nos costaba atenderlo por saturación ok por saturación entiendo que faltaron manos para el equipo ok perfecto eso quiere decir que ya tienes clarísimo cuál fue el bache que tuviste y en el próximo disco canción que saques vas a tener un equipo de trabajo más grande o unos procesos en cuanto a la distribución entrega y tiempos de respuesta más rápidos para que pueda salir y que ya en esta oportunidad no tengas un 40% sino ojalá nada o al menos un 20% no más esperemos así será ¿quién más tiene merch? ok tú ¿qué tienes? sí dos pegatinas y camisetas ok ¿y lo sacaste para el proyecto como tal o para una canción o un disco específico? proyecto por el proyecto en general ok es decir que lo tienes de manera circular siempre ¿y cómo te va? pues ganancia cero porque básicamente tocamos en sala y lo regalamos prácticamente para para que sea publicidad ok y lo damos como souvenir ok como ganancia económica no recibes porque no lo vendes pero ¿cuál fue la intención inicial de hacerlo? pues que la gente vea el nombre del grupo por ahí ajá ¿y recibiste más seguidores? sí la verdad que sí es decir que la ganancia aunque no fue económica fue en números y estos números en fin después de eso ¿has hecho conciertos? ¿has tenido presentaciones? sí sí hemos hecho conciertos sí has tenido un resultado pero vamos son las limitaciones del grupo pues son las que son y y esperamos que vayan creciendo poco a poco ok cuando lo hacen de la forma en la que tú lo estás haciendo que no esperas y desde el principio tienes claro que tu intención no es económica sino es un tema de fidelización de público ¿sí? entonces lo que tú tienes que tener presente es empezar a medir el tema del impacto regalamos 500 de tal fecha a tal fecha vamos a empezar a medir en nuestras redes sociales si ha crecido nuestras redes sociales vamos a empezar a medir en que en nuestro próximo toque vayan más personas que las que fueron la primera vez y vamos a empezar a medir si en el segundo toque fue alguna de las personas que fue en el primero y a las cuales les regalé algo esa son la clase de temas que tú deberías tener presente en el momento de hacer la medición de lo que tú estás recibiendo o de lo que tú estás haciendo perdón ¿por qué? porque cuando tú lo piensas de cuáles fueron tus ganancias ganancia cero realmente puede que no sean ganancia cero y estás ganando mucho más que lo que podrías llegar a contar en dinero si lo tienes claro o sea si tienes clara la intención de lo que hiciste lógicamente puedes hacerlo en salas porque el número de ventas puedes permitir entre comillas en grandes escalas o un festival o un concierto al aire libre lógicamente si ponemos un stand a no ser que el escenario lances algo para regalarte pero vamos al nivel que estamos ahora son salas y lo hacemos de esa manera para un poco ganar público y intentar darle un detalle a quien viene a verlo ok perfecto quien más tú tenías también Merce ¿cierto? ¿qué tiene? láminas y camisetas ok ¿y lo sacaste por algo estratégico o por el proyecto? las láminas más bien era una lámina por cada tema cada canción del repertorio tenía una una representación gráfica de lo que era el tema en sí entonces quien se sintiera identificado como novedad por el tema pues daba a elegir unas 15 opciones que era el repertorio 15 canciones pues 15 láminas diferentes y después dos diseños de camisetas también pues para chicos y para chicas y eso sí lo ve yo como económico para sacar algo económico pero también la tirada fue algo simbólico fueron 50 unidades tampoco si se ganó algo de dinero pero para volver a reinvertirlo de nuevo e intentar crecer un poquito más como como banda pero las limitaciones como este que la amigo pues son las que son ok cuando dijiste no sé si lo pensaste en algún momento cuando planteaste la idea de sacar una lámina diferente por cada una de las canciones ¿por qué lo hiciste? porque primero me vi con tiempo lo vi como una idea ingeniosa y novedosa aquí ¿sabes? no aquí no no veo nadie que que hiciera eso las hago yo también con lo cual no invierto en nadie que me las haga las láminas el diseño lo hago yo y el margen de beneficio también lo vi óptimo también y lo vi propicio para para gestionar autogestionarlo yo en ese sentido cuando le estabas contando yo me imaginé como tener alguno de ustedes tuvo de pequeño un un como se llamaba donde tú colocabas pegatinas un álbum ok cuando lo estabas diciendo yo me imaginé un álbum físico de láminas en el cual yo tuviera claro que me hacía falta la 3 que era la canción tal y si llenaba el álbum podía tener un beneficio en teoría no sé cómo lo estás enfocando si algo muy puberil a lo mejor o algo bueno no sé cómo cómo lo estás diciendo ustedes llenan todavía el álbum de los olímpicos alguno el de los jugadores no ya bueno pero algo algo de jóvenes podría llegar a ver de un público más joven que es el que podría llegar a tener pegatinas coleccionables son láminas artísticas en realidad no son coleccionables sí se podría coleccionar porque tiene un motivo son unos colores específicos blanco negro y rojo y es un estilo también de diseño entonces como novedad como no sé puedo regalar bombillos con el nombre del grupo nadie vende bombillos en un concierto y ahí generas una experiencia diferente tú lo estás diciendo acá nadie había hecho eso y es una que tú sepas sí y es una novedad y es una experiencia distinta a lo que normalmente podríamos llegar a hacer ¿cuándo cumple un año tu producción? ¿o ya la cumplió? ya la cumplió ya pero ¿ya cumplió en pandemia? sí ok yo podría pensar si te quedaran todavía o si quisieras sacarle más provecho al tema en el aniversario y revisar con tu público cuántas tienen y así medir fidelidad ok lo que sí hacía era mezcla es mejor si me compras una camiseta o de tal fecha a tal fecha pues te regalo una lámina por ejemplo o sea algún tipo de estrategia o si me compras dos camisetas te regalo dos láminas o si me compras tres te las dejo al precio de dos y así que también me voy quitando estos que tengo yo ahí en láminas sobre todo camisetas te digo esos fueron 50 unidades y sí se vendieron todas y después en las redes también darás la opción de dar a elegir a tu público a tu fan a la gente que te sigue oye hacerlo un poquito partícipe que es una idea que creo yo que es bastante factible que tengo estos tres modelos de camiseta quiero que participes de nuestra gestión ¿no? ayúdanos a elegir qué modelo de camiseta es el que queremos nosotros y lo haces por medio de encuestas en redes sociales lo involucra lo hice una vez funcionó bastante bien pero a pequeña escala las cosas como son no hay 10 mil seguidores pero fue acorde a la cantidad de seguidores que tienes o sea el nivel de respuesta por supuesto si yo tengo 500 seguidores o mil seguidores pues es un poco no tan factible que vaya a tener dos mil respuestas exactamente pero es involucrarlo un poquito y hacer los partícipes de tu mismo proyecto y que ellos también se sientan partícipes de la banda también que se sientan cercanos exacto y ahí es donde empiezas tú a interactuar con el público que era lo que decíamos de conoce tu público empieza a interactuar con tu público y así vas teniendo obviamente mayor fidelidad y eso al final te va a repercutir en muchas más cosas que cuando te presentes vayas que te escriban y sea no un bot el que les responda sino que seas tú el que de pronto le responda eso obviamente no se puede hacer siempre pues cuando ya no tengas mil o dos mil seguidores y no tengas 15 mil pues no vas a poder responder tú ¿no? pero siempre tener como esa interacción con el público me parece muy chévere que lo hagas de esa manera bueno hace poco dos semanas estuve en una ciudad de Colombia que se llama Pasto frontera con Ecuador en un festival de rock que se llama Galeras Pasto es una ciudad que tiene un volcán como lo tienen ustedes y ellos son muy orgullosos de tener su volcán son muy orgullosos de sentir la Pachamama porque ellos sienten que su volcán les genera identidad y sienten que su volcán es el que les da la fuerza para ellos poder hacer cada una de las cosas de su día a día los músicos se sienten muy identificados con sus temas ancestrales y con sus temas de región en Pasto estaba en un evento que se llama Galeras Rock el volcán se llama Galeras el festival se llama Galeras y por primera vez hicieron un mercado musical yo estuve invitada como compradora y programadora del mercado y los músicos de la región jamás habían estado en un mercado musical antes de enfrentarse a esto la alcaldía el ayuntamiento lo que sería para ustedes esto les hizo formaciones como esta y como las que normalmente hace Mousique para que pudieran prepararse para esto una de las cosas que más me sorprendió de un grupo que aparte que era muy típico era familiar la mamá y los hijos eran los que hacían parte creo que solamente uno de los músicos no era de la familia el resto era la mamá la esposa de uno de los músicos y el resto los hijos de la señora se sientan en mi mesa y lo primero que hacen es entregarme un souvenir la foto de ellos en un cartoncito que yo creo que era de grande como mis dedos que son muy chiquitos con la foto de ellos en un cartoncito pero la foto era color y tenía unos aretes en él que ellos sin tanta intención pero sí con mucho amor lo contaban su historia entonces le queremos regalar estos aretes que son de un material una fibra típica de la región y que hace mi mamá para mí fue como wow esto es una historia supremamente vendible yo viéndolo como negocio ellos su primer mercado no tenían la intención de querían regalar algo a ellos les dijeron en las capacitaciones es importante que cuando ustedes se sienten con los programadores les lleven donde mostrarles su proyecto les lleven donde presentar esto les lleven aquellos si tienen artículos publicitarios de su banda lleven algo ellos dentro de lo que podían y sus medios lo que hicieron porque juega mucho el tema económico lo que tú decías me sale más económico porque lo hago yo porque no tengo que esto no tengo que aquello fue su mamá Peje e hizo unos aretes en una especie de mimbre una fibra natural de un árbol para mí y yo les dije a ellos esto es va con una historia tiene detrás una historia una historia que es vendible una historia que llega y que mueve fibra porque es una señora con sus hijos cantando música tradicional campesina de su región indígena campesina y está teniendo algo que es manual si ustedes llevan esto y lo venden en cada uno de sus conciertos les va a ir muy bien y no tenía tanto ni inversión económica pero si tenía una historia y un diseño y una experiencia que a la gente le da un nivel de recordación de eso que están haciendo en otro evento un artista de Cali que ya es un artista internacional que ha estado en Europa que ha estado en festivales a nivel internacional no vendió entradas de su evento de el cover para el lanzamiento este artista se llama La Mamba Negra es Latin Jazz Salsa y ellos lanzaron los buses de colores pero si yo quería ir a comprar la entrada no me vendían una entrada ok entonces no mira realmente lo que nosotros queremos es que conozcas entonces tenemos dos paquetes en cualquiera de los dos te regalamos la entrada al concierto ok chévere una es la camiseta conmemorativa a buses de colores y la otra es que te cuesta 50 euros ok sí lo que podría llegar a costar una camiseta normalmente chévere y apoyo a la banda la otra opción es que compres la camiseta y compres el acetato y te cuesta 80 euros o 100 euros ok perfecto y si quiero el concierto con cualquiera de las dos bueno pero es que yo no quiero la camiseta no tienes que comprarlo porque realmente lo que estamos haciendo es vendiendo el merch de la banda esa estrategia para los eventos me parecía espectacular porque primero estoy dando un nivel de recordación y no solamente estoy vendiendo un evento sino vendiéndoles una experiencia también para que ellos utilicen mi mercancía utilicen mis camisetas o se pongan mi botón y escuchen mi música primero eso segundo le da la opción a la gente de otras ciudades que no es donde yo voy a atender mi evento de que también me apoye porque siente y eso lo podría uno pensar si ve que en sus estadísticas su público no solamente pertenece al lugar en donde ustedes están entonces esto también nos da la opción de que nosotros podamos decir hey mira ¿quieres apoyarme? no puedes estar de pronto en mi evento pero puedes apoyarme comprando esto que es de mi lanzamiento entonces todas estas experiencias que uno puede diseñar para los diferentes procesos que vaya a tener de lanzar el disco lanzar una canción el aniversario cualquiera de las opciones que ustedes quieran hacer el relanzamiento de el lanzamiento ahora con colaboración masterizado tengan tenganle una intención también detrás de que la gente no vea que siempre están haciendo lo mismo que la gente no vea que siempre están haciendo los invito al concierto porque se van a aburrir de tener lo mismo porque no hay una intención diferente a simplemente pasar tocar mis canciones y ya entonces si nosotros empezamos a diseñar experiencias es diferente la acción que tienen nuestros clientes finales nuestro público que son nuestros fans a si siempre les estamos mostrando lo mismo ¿listo? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta que tengan hacia algo que hayan hecho de pronto y digan mira yo lo hice así o lo tengo pensado de esta manera o no me ha funcionado esto dime ¿qué te hizo decidirte a ti cuando comentabas este ejemplo de este regalo ¿por qué? porque me identifiqué como mamá entonces me movió fibras porque es una historia que al menos en mi país se vive mucho de la historia detrás de una madre sola con sus hijos en donde tenía toda una historia detrás un tema de violencia se quedaron huérfanos la señora los saca adelante me muestran el video y realmente su historia era real es decir lo que vendían era real son campesinos viven en una casa de campesinos y realmente la señora es artesana entonces esa historia real para mí era muy vendible porque era muy auténtica y con su poca experiencia tuvieron una muy buena una muy acertada decisión de hacerlo de esa manera por eso y de cara a la venta y al público cuánto de la autenticidad no es programada y cuánto se queda en la creación de un personaje nuevo de cara al público mucho yo soy de las que piensa a título de pronto personal y con las experiencias que he tenido en la industria no en un género específico pero si puedo hablar de lo que he visto con un género específico como lo es la música urbana y el reggaetón que es música hecha con una intención muy clara en donde se piensa cada uno de los pasos con métricas cada una de las cosas que se hacen desde los tiempos en donde se empieza desde las letras desde lo que se comunica desde los sonidos todo todo de este género es hecho con una intención muy clara de marketing y hecho con una intención muy clara de vender otros géneros no son tan medibles en cuanto a voy a hacerlo con esta intención solamente es por vender esta canción la mayoría de los artistas de otros géneros diferentes a la música urbana eso no quiere decir que esté mal de hecho es una muy buena estrategia lo del tema de colaboraciones y demás debería aprenderle los otros géneros al reggaetón en hacer colaboraciones a veces los otros géneros son un poco más celosos con no, yo la voy a sacar solo no, quiero repartir no, quiero y es mejor cinco de nada o cincuenta cinco de algo que es cien de nada entonces si los otros géneros lo hacen de manera pasional los otros géneros escriben de manera más pasional los otros géneros sacan su música y hacen sus temas de manera más pasional tanto así que aunque a ti no te fue bien con la canción tú seguiste escribiendo porque porque eso es lo que nos mueve el el seguir haciendo el seguir escribiendo el seguir no pensaste en de pronto voy a esa canción que tengo mirar cuál es el artista que más está en este momento sonando en islas decirle que hagamos una colaboración y si tengo que pagarle pago cuando yo comentaba que ahorita me decían que si todo normalmente se hacía con intención por eso hacía la salvedad de que a título personal y con lo que he podido vivir de la industria siento que este género del reggaetón o la música urbana se hace de esa manera eso no quiere decir que todos los géneros se tengan que hacer de esa manera eso no quiere decir que esto sea una fórmula mágica en donde yo o cualquier persona de la industria te diga tú tienes que hacerlo de esta manera porque si lo haces de esta manera vas a vender mal o vas a vender no va a ser así ahora lo que yo cuento y lo que hacemos acá en cuanto a decir lo ideal sería que ustedes cada uno de nosotros lo ideal es que lo pueda aplicar de acuerdo a sus proyectos hace poco en una entrevista a Adel decía me resisto a creer que tengo que hacer música para TikTok me resisto a creer que yo tengo que estar pendiente como tú lo decías de el tema de TikTok porque entonces si yo no sonara en TikTok no tengo ese público pues no me interesa ese público yo quiero escribirle y quiero hacer canciones para el público que no ve TikTok igual que yo entonces ¿qué es lo que ocurre? si nosotros no tenemos claro nuestro público y empecemos a mirar este tema de las estrategias digitales no para hacer música de pronto para vender como lo hacen otros géneros o lo hacen o lo pueden llegar a hacer otros artistas sino que sepamos cómo vender lo que nosotros hacemos y poderle llegar al público que nosotros necesitamos llegarle así reitero como lo decía Adel no me interesa que me escuchen los muchachos de TikTok me interesa que me escuchen los papás de los muchachos de TikTok ellos son los que me interesan entonces a ti puede que no te interesen las personas de ciertas edades o que escuchan ciertos géneros pero te pueden llegar a interesar los otros y tú necesitas saber cómo llegarle a estas otras personas las personas adultas y eso ya está más que claro utilizamos más de pronto Facebook todavía cuando los jóvenes pueden llegar a decir no, Facebook ya no existe no, ¿quién mira Facebook? yo tengo dos hijos adolescentes mi hijo se entera de todas las canciones y de todos los lanzamientos por TikTok yo me entero de artistas por mi hijo de 14 años porque él las escucha un fragmento en TikTok y después la busca I see en YouTube o la busca en Spotify yo me entero por él pero mi orden es otro yo me entero de los artistas porque los escucho en YouTube o porque los escucho en Spotify no me voy a TikTok a buscar la música entonces si tú quieres llegarle a una persona de mi edad yo no voy a estar en TikTok y eso es importante que tú lo sepas ¿y cómo lo sabes? midiendo todo este tema de las redes sociales con una intención que ya depende de tu intención ¿si me hago entender? a los adultos nos cuesta un poco más el tema de los cambios y estamos más reacios a pero si yo lo venía haciendo de esta manera porque los tiempos cambian y los públicos también están cambiando y estamos viendo otras necesidades y las necesidades del mundo están cambiando y la forma de comunicarnos también está cambiando y lo vivimos más en esta época de pandemia que en cualquier otro momento de la historia lo vivimos mucho más entonces no es verlo como ahora tengo que vender esto para que escuchen mi música es verlo como vamos a darle un cambio a lo que estamos haciendo eso no quiere decir que sea malo eso no quiere decir que porque la intención que tú tienes es clara yo quiero que la gente y más personas escuchen mi música porque mi música es de calidad mi música la hago con una intención clara mi música la invierto en una muy buena producción como tú lo estás diciendo yo saco un muy buen producto entonces no está mal que tú utilices estrategias para llegarle a más gente no está mal que tú hagas una colaboración para llegarle a más gente no está mal que tú repliques no copies repliques una idea que es lo que normalmente se hace a mí me parece que esta manera de vender entradas está chévere no es copiar la idea porque no va a ser exactamente las mismas que te estás haciendo es replicar una idea que puede llegar a funcionar pero puede que a ti no te funcione como a él pero es error otra vez prueba otra vez error y otra vez prueba me funcionó ok por acá es ya no voy a seguir por acá entonces ábrete un poco más que es un poco complejo pero a las posibilidades de lo que puede tener tu música porque el mundo merece escucharte no solamente un pequeño nicho y para que el mundo te escuche tenemos que cambiar la forma en la que lo comunicamos tenemos lo que son ruedas de negocios y mercados musicales entonces ¿qué son las ruedas de negocio? ¿alguno de ustedes ha asistido a ruedas de negocio? ¿mercados musicales? ¿tú? ¿alguien más ha asistido a ruedas de negocios o mercados musicales? ok las ruedas de negocios y los mercados musicales es la oportunidad administrativa de poder tener los contactos de muchas personas de la industria y después trabajar en ellos esta mañana estábamos en una rueda de negocios en un mercado musical Georgina ¿era LPA? LPA Music Market en donde teníamos la posibilidad de tener 10 o 15 programadores a nivel internacional y a nivel nacional que quienes son los programadores las personas de diferentes festivales a nivel nacional e internacional que son los que deciden hey tu proyecto me gusta hey quiero traerte hey si vas a estar acá hey te voy a poner a tocar aquí y te voy a programar en estos espacios y es la posibilidad de tenerlos a muchos en un solo lugar poderte sentar con ellos en cuestión de 15 minutos máximo tienes de 10 a 15 minutos para poderte sentar y presentar tu proyecto pero más allá de que te sientes y te pongan mucha atención a tu proyecto es la oportunidad para tener los contactos de estas personas en 15 minutos puede que no cierres un negocio pero tienes la posibilidad de tener ya un punto de referencia para poderle escribir a esta persona y decirle señor fulanito de tal habla con Maya Alarcón de Colombia del proyecto tal nos conocimos en el mercado tal quiero compartirle y quiero saber cuando tiene la posibilidad de que tengamos una reunión virtual o presencial para poder ampliarle la información de mi proyecto porque me interesa estar en su festival tal en donde ya nosotros además hagamos una investigación de este festival o hagamos una investigación de esta emisora o hagamos una investigación de este canal sea televisivo sea un portal digital para que vea por qué quiero yo estar ahí un mercado musical es la oportunidad de obtener contactos si uno dice es que uno va a vender claro esa es la finalidad aparentemente pero realmente es la oportunidad de tener contactos para trabajarlos eso es lo más importante ¿por qué es importante asistir a las ruedas de negocios? porque normalmente tú no te encuentras en un solo lugar tantos programadores porque normalmente tener acceso a los programadores de festivales nacionales e internacionales no es tan fácil porque acá ellos vienen con la intención o ellos van a los mercados con la intención de escuchar y de dar su contacto ellos están con la intención cuando uno va a un mercado se sienta dos o tres días a esperar a que muchos artistas de diferentes géneros se sienten al frente mío y me llenen de material y después yo llegar a mi casa a mi país a escuchar a todos estos artistas y empezar a mirar qué hay de novedoso y qué proyectos aplican al festival que yo tengo qué proyectos aplican a mi emisora esto suena muy chévere creo que lo voy a programar esto es interesante creo que lo voy a llamar para que esté en mis proyectos por eso es importante estar en un mercado musical ¿cómo prepararnos para una rueda de negocios? normalmente todos los mercados tienen unas inscripciones previas ¿alguno conoce mapas? ¿mapas? ¿lo conocen? ok sí lo conocen bueno es otro de los mercados culturales que se realizan en Islas Canarias de los organizadores de mapas son una empresa colombiana que son los mismos que hacen circular que es uno de los mercados musicales más importantes de Iberoamérica que se hace en Medellín Colombia son los mismos que hacen Finpro en México son los mismos que hacen Imesur en Chile y hacen mapas en Islas Canarias el alcance y la circulación que tienen ahí vemos la importancia de asistir a estos mercados si yo estoy en uno tengo la posibilidad posibilidad de estar en los otros cuando yo me inscribo que normalmente las inscripciones se hacen por internet se comunica por internet todo este tema es un tema de investigación de que estemos entrando a mirar mercados musicales en Google y nos aparece mercado musical de tal país mercado musical de tal país mercado musical se dividen en dos temas cuando ya estás en el mercado se pueden inscribir para las ruedas de negocios que es sentarte al frente del programador 10 o 15 minutos a presentarle tu proyecto que acá hago un paréntesis la presentación del proyecto es un tema estructurado de empresa recuerden la producción de mi proyecto musical que es mi empresa yo tengo que llevar un proyecto estructurado en donde yo realmente le muestre que tengo una organización en el que tenga yo un EPK o un portafolio o un brochure no sé como le digan acá en el que tenga yo un rider técnico en el que tenga yo mis redes sociales en el que tenga yo muestra estadísticas de mis redes sociales en el que tenga yo mi canal de YouTube en el que tenga yo unas buenas fotos en alta de mi proyecto eso sería como la estructura de lo que tengo que llegar y presentarle de manera profesional a un comprador o a un programador y me puedo postular también no solamente para las ruedas de negocios sino también para los showcase en los showcase tengo la oportunidad de en tres canciones mostrarle a estos programadores no solamente mi proyecto de manera física sino de manera tangible creativa de puesta en escena ahí es donde ya dicen wow sí esto es lo que yo quiero porque algo muy diferente es verlo en papel a poder tener la oportunidad de escucharlo y verlo en acción en ocasiones es mucho más lindo el proyecto a veces uno se decepciona uno dice no yo pensé que realmente esperaba más y me ha pasado o wow yo no pensé que fueran a salir con esto está espectacular realmente sí lo quiero tener en mi barro entonces por eso es importante y tú haces las dos convocatorias si quedas en uno que los showcase normalmente showcase va amarrado con ruedas de negocio si solamente estás en las ruedas de negocio tienes la posibilidad de llegar a muchos compradores para coger datos y trabajar es como esa post venta del post evento en el tema de producción ¿qué aspectos tiene en cuenta un programador o comprador? lo que les decía ahorita la estructura del proyecto si a mí como compradora o como programadora que estoy tres días sentada escuchando diferentes artistas me llegan artistas que no tienen claro ni siquiera quién soy porque normalmente en la página de estos festivales y de estos mercados musicales está el perfil del comprador y aparte está el perfil de qué es comprador entonces Maya Alarcón Bungalú Colombia Bogotá Colombia entonces ahí aparece que es Bungalú Bungalú es un venue con capacidad para 500 personas que se presentan diferentes géneros musicales tiene una bla 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 pero si dijera Bungalú es un venue de salsa especializado en salsa no presentan otros proyectos que no sean salsa y se me sientan a banda de rock no mira es que yo estoy muy interesada en presentarme en tu bar ok déjame ver pero esto es rock sí sí ok tú ni siquiera leíste que soy ni siquiera te interesaste y simplemente lo que hiciste fue sacar citas por sacar citas simplemente lo que tú hiciste fue generar una cita conmigo cuando no te interesaste en saber qué era mi proyecto entonces sí es importante cuando hagan este tema de las citas del proceso de inscribirse revisen quiénes son tómense en el trabajo vamos a mirar quiénes son vamos a mirar quién nos interesa esta mañana que yo estaba en este mercado musical yo no me inscribí como programadora estaba como invitada revisé quiénes eran los compradores que estaban soy manager de una banda de salsa soy manager de una artista de rock de una banda de rock soy manager de una artista de rap trap rap mire me interesa este del festival tal entré a la página revisé cuándo era la fecha en la que se hacía sentarme con él y decirle ok me interesa tener mi banda de rock contigo sé que el evento es en febrero de 2022 ¿aún tienes la convocatoria abierta? sí tengo la convocatoria abierta hasta el 5 de enero perfecto ¿a dónde te puedo enviar la información? sí mira anota esto aquello y lo otro puedes enviármela perfecto hice una investigación previa de lo que aparentemente estoy interesada en tener a ese festival yo no le iba a ofrecer mi banda de salsa porque me va a decir esta vieja está loca ¿para qué me ofrece una banda de salsa? a ese festival yo le voy a ofrecer mi banda de rock y lo que nos decían hoy no sé si estuviste en la charla los programadores también revisan el hecho de que como políticas públicas de tu ciudad tú puedas llegar a tener la opción de autogestionarte el tema de tus tiquetes cuando es a otros países si a ti te presentan como programador o comprador dos propuestas como lo decían esta mañana y una de esas dos propuestas te dice ok yo puedo llegar a Milán si tú me invitas a tu festival yo puedo llegar a Milán porque con los recursos que se tienen acá del ayuntamiento la convocatoria tal la carta de invitación que tú me des como festival yo puedo gestionar llegar allá ok perfecto y hay otro artista que dice no yo también estoy muy interesado y tú puedes conseguir cómo llegar a no les tocaría que me pagaran los tiquetes me pagaran el hotel y aparte de eso me pagaran pues el fin que cobramos como artista ok vale muchas gracias voy a escoger a este le puedo pagar el hotel le puedo pagar el fin pero él me está dando la opción de que yo no voy a gastar en los tiquetes de entonces es importante también tener claro cuáles son las ayudas que nosotros podemos llegar a tener de manera interna en cada uno de nuestros países o ciudades y como ejercicio teórico práctico yo quería que hiciéramos un poco de un tema colaborativo que en ocasiones nosotros como artistas perdemos mucho y es no tenemos dinero para poder tener un equipo de trabajo y nos quedamos cortos en la ejecución de muchas cosas y resulta que en nuestro medio existen personas que pueden llegar a servirte en lo que tú estás haciendo intercambiando servicios entonces ¿qué tengo yo? y eso es algo para que ustedes lo analicen ¿qué tengo yo para dar a cambio de qué? y no todo es dinero yo tengo un estudio de grabación en el que tengo dos horas al mes que puedo dar a cambio de que me ayuden con la masterización porque yo no masterizo entonces yo doy dos horas y ayúdenme con dos horas de masterización ok a mí me interesa tener el estudio de grabación y yo puedo masterizar perfecto yo tengo experiencia en redes sociales yo te puedo ayudar con el manejo de las redes sociales y si tu proyecto está organizado como empresa o legalmente constituido o puedes darme una certificación para la universidad yo puedo validarlo como prácticas ok perfecto yo te lo puedo dar y te valido prácticas de la universidad yo estoy estudiando fotografía y me interesa que me ayudes a hacer el logo de mi nueva empresa y te saco unas muy buenas fotos de tu banda perfecto canjeémoslo de esta manera yo te hago el logo tú me haces las fotos y en ocasiones nosotros no lo pensamos no todo es dinero pero si tenemos que darle un valor e intercambiar puede sonar a que estamos devolviéndonos a la época en donde uno daba piedras preciosas oro a cambio de trigo pero en pandemia a muchos artistas y a muchas personas nos funcionó muy bien entonces el ser colaborativos y el que tengo y que me falta que me sobra y que me falta piénsenlo y revisen que en su círculo puede haber muchas personas que necesitan algo pero que también pueden ofrecer un aplauso gracias 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 Gracias.